Esta misma semana Esta semana quedó iniciada oficialmente la campaña electoral pero eso es después de meses y meses de este pueblo ver las calles, avenidas y carreteras llenas de vallas vallas anunciando, promoviendo políticos que cuestan por lo menos 50 mil pesos mensuales, Edith, cuesta una valla Una valla de esta grande que vemos en la calle es 50 mil 50 mil pesos mensuales, el alquiler de esa valla pero claro, diseñarla y después montarla cuesta por lo menos el material 60 mil pesos Imagínate todo lo que se está gastando en este país a esta fecha de empezar la campaña electoral con unos topes además que son demasiado altos Nadie que sea común y corriente puede aspirar siquiera viendo los montos que se gastan en esta campaña Total, los partidos que no tienen mucha democracia a lo interno siguen con sus reservas para que luego vengan los jerarcas a dedo a poner a quienes ellos quieren, casi siempre familiares porque dentro de los partidos grandes hay reales monarquías hay puestos que heredan los hijos, las hijas, las esposas es una falta de democracia realmente incómoda la que se ve en este país Uno de los momentos cruciales para la participación en democracia de la gente es poder votar, es poder escoger y lo que hemos visto en este proceso electoral es que los ciudadanos de este país que pertenecen o a la fuerza del pueblo, o al partido revolucionario dominicano o al PLD, o a cualquiera de los partidos tendrán muchas limitaciones para ejercer ese derecho ya que se han escogido métodos que no necesariamente sugieren o posibilitan que todos los miembros de un partido puedan ejercer ese derecho Una buena parte, como dices, se han reservado candidaturas, según las normativas es un 20%, todos hicieron uso de esa reserva es como, no importa cuántos votos tengas en una demarcación el partido se los reserva y el partido tiene de ese modo un espacio para la negociación para las alianzas o para darle a alguien de los suyos que sea quien represente esa jurisdicción por supuesto que esto está planteando problemas hay problemas en el partido revolucionario moderno hay problemas en el PLD problemas en la fuerza del pueblo el que más problemas parece tener en este sentido o el que a menos más debates está suscitando es el partido revolucionario moderno por ser el partido que está en el gobierno No solo eso, Edith sino porque tiene muchísimos precandidatos seriamente cuestionados por procesos que si bien no han empezado en la justicia pero sí han habido denuncias de violaciones serias a la ley Efectivamente entonces lo que estamos mirando en el espacio por ejemplo de esta semana fue un poco más del debate de los partidos políticos de a quién van a llevar cómo van a negociar cuál es el mecanismo que van a utilizar para escoger a sus candidatos el método de las encuestas el método de las reuniones de delegados y en el menor de los casos serán convenciones muy pocas convenciones a la vista podríamos estar echando un vistazo a las inscripciones porque cuando los precandidatos se inscriben para correr ya tienen que poner dinero esto cuesta muchísimo dinero aquí tenemos al PRM donde se ha informado que se han inscrito 4.300 precandidaturas veamos reiteramos el éxito alcanzado durante la jornada y aprovechamos para agradecer a todos los participantes los que vinieron a inscribirse y los que acompañaron a los que se inscribieron el sentido de algarabía de regocijo pero de disciplina que en todo caso echivieron y en prueba esta Carolina que el partido podemos decir que pasó con notas sobresalientes bueno y en la fuerza del pueblo el presidente de la comisión electoral de ese partido Henry Miran dijo que se han inscrito unos 4.203 precandidatos y que ninguno tendría que pagar cuota consideró que la práctica de pagar cuota esto es una puya al PRM es inconstitucional porque es violenta el derecho a elegir y a ser elegible también tenemos en el registro y esto con respecto al PRM que Neney Cabrero anunció que va a solicitar una licencia sin disfrute de sueldo como ministro encargado de los objetivos de las políticas públicas de la presidencia eso de ministro pero al final de cuentas como un secretario sin cartera porque eso no tiene ministerio bueno Neney Cabrero está cuestionado por una auditoría que se hizo que realizó la Contraloría General de la República por orden del presidente Luis Abinader y que vino después de un programa de Alicia Ortega en el que revelaba serios cuestionamientos a la administración de los recursos pero es a la vez el precandidato que ha tenido más propaganda en la ciudad capital Santo Domingo está déjame ver si yo puedo conseguir un adjetivo ayúdame ¿cuál sería? porque que lleno lleno no dice a cabalidad que es lo que ha hecho Neney Cabrera con la ciudad o sea la ha llenado de propaganda pero es que esa palabra se queda corta señores Neney está hasta en la sopa hay vallas donde quiera vallas de las de lona vallas electrónicas que pienso que pueden ser todavía más caras vallas en los cristales de los vehículos del transporte público por donde quiera te sale Neney abre cualquier periódico digital para que tú veas la cantidad de propaganda que tiene este precandidato todavía ni siquiera se ha elegido quién es que va a ir en la boleta del Partido Revolucionario Moderno y ya este precandidato ha gastado una cantidad de dinero difícil de calcular siendo precisamente uno de los que han sido cuestionados por la administración de los recursos y bueno estamos hablando de la antesala de una campaña electoral que va a ser intensa por la cantidad de personas que se postulan en todo el país yo creo que hay que ir apelando a mecanismos nuevos de promoción no necesariamente quien tiene más vallas quien sale más quien paga más quien está más presente gana en los procesos electorales de haber sido así quizás otro gobierno sería el que tendríamos claro mucha gente invierte muchísimo dinero en esto habría que ver la utilidad y cuando Vargas Maldonado fue precandidato no fue candidato a la alcaldía de la ciudad tú no recordarás eso hace ya muchos años que también tuvo un despliegue parecido al DNI y no ganó esas cosas pueden ocurrir bueno esta semana ha sido una semana intensa para los partidos políticos no hay duda de eso seguiremos viendo en los próximos días en los días por venir temas vinculados al proceso de campaña y al proceso de decisión interna de los partidos políticos tú te referías hace un momento a los que han sido cuestionados algún medio de comunicación titulaba esta semana que candidatos que ocupan posiciones públicas y que están siendo cuestionados otra vez se han inscrito hay que decir que la mayoría de ellos no registra todavía una acusación formal en los tribunales de la república aunque en algunos casos por ejemplo por el tema del narcotráfico llegó a dictaminarse que un juez se responsabilizara de las investigaciones de llevar el proceso y que hubiesen fiscales trabajando lo mismo pero estos fiscales aún no presentan acusación tampoco hay dentro de su partido político ningún organismo que vigile la ética y que los cuestione y que haga que se retiren como sucede en otros países porque en otros países todos sabemos que ese tipo de cosas no es que no pasan si llegan a pasar siempre hay alguien dentro del partido que dice esta persona no puede ir en nuestra boleta porque es cuestionable y lo hacen retirar aquí no existe eso y fíjate el PRM que en el gobierno tiene una comisión de ética que parece estar muy activa dentro del gobierno sin embargo dentro de su partido parece que estas personas tienen mucha fuerza y no ha habido nadie que les diga dele la oportunidad a otro que no tenga ningún cuestionamiento eso no existe le vamos a mencionar casos específicos de candidatos o precandidatos que ya se inscribieron que han sido cuestionados o que se han anunciado investigaciones y bueno así se ha destacado esta semana por ejemplo el caso de Rosa María Pilarte del PRM La Vega Rosa María Pilarte junto a algunos miembros de su familia investigados por narcotráfico vuelve a inscribirse Faustina Guerrero Cabrera que es PRM de la provincia del Seibo recordemos un caso denominado Falcón que llegó hasta la comunidad de Miches en ese momento se anunció una investigación esa investigación todavía no registra sometimientos tenemos a Nelson Marmolejo Gil de Santiago el mismo caso también el mismo caso el mismo caso Falcón y a Héctor Darío Félix Félix que es PRD Pedernales que también salió a relucir en ese caso Sí Edi pero vamos a recordar que este país tiene ahora mismo en la justicia dos casos grandes que son Calamar y Medusa que tienen que ver con dinero tomado del Estado para campañas electorales entonces ¿qué nos garantiza a nosotros que eso no vuelva a suceder? que alguien no extorsione en los grandes casos de construcción por ejemplo a los contratistas para llevarse esas bolsas de dinero y usarlas en la campaña electoral o en lo que sea o sea ¿cómo tenemos esa garantía? la justicia actuará pero bueno también dentro de los partidos políticos tiene que haber algún proceso de cuestionamiento y de autocrítica viendo estos casos en la justicia que si bien lo han concluido las pruebas aportadas son suficientes para que ese tema entre en los partidos para la toma de decisiones con respecto a las candidaturas y eso no ha sucedido a raíz del caso Calamar me tocó recibir la visita de algunas personas de diferentes sectores sobre todo personas vinculadas al área de las bancas de apuestas por ejemplo que hablaban de algunos precandidatos específicamente del partido de gobierno donde plantean situaciones que ameritarían ser investigadas algunas personas con antecedentes penales por ejemplo en este sentido los partidos tienen que tener algún tipo de sedazo al momento de escoger a sus candidatos no obstante y cuando uno se lo pregunta a la dirigencia de los partidos políticos suelen decir que si una persona no está condenada de forma definitiva ellos no tienen derecho a coartar la posibilidad de presentarse a los procesos electorales y yo creo que juega más también a favor de estas gentes el factor dinero por eso estamos mirando que mucha gente que tiene bancas de loterías bancas de apuestas que tienen dinero que a fin de cuentas es producto de la venta de números a una población pobre constituyen una base electoral importante para los partidos políticos también suelen decir que estos procesos judiciales son políticos con eso ellos quieren decir que los hacen a propósito para hacerles daño sin embargo lo que vemos en los expedientes presentados por el ministerio público son pruebas que ninguno de ellos rebate te dicen que eso es político pero no te rebaten las pruebas y de hecho lo que estamos viendo en los casos es que los abogados y los propios imputados lo que hacen es tratar de perder tiempo incidentan pero no niegan las pruebas porque señores las pruebas son bastante contundentes hay casos donde hasta se ha devuelto dinero millones millones producto de los ilícitos señores aquí estamos nosotras de emergente en este día acompañándoles a ustedes Uchi y Lora y Diana Lora que son los anfitriones de este programa están de vacaciones y aquí estaremos Patricia Solano y yo solo por esta semana así que vamos a hacer una pausa en este momento y cuando regresemos vamos a conversar de una decisión que fue adoptada por el Consejo Superior del Ministerio Público definitivamente deja fuera una fiscalizadora de San Pedro de Macorís quien era la directora del organismo que tenía que recibir las denuncias de las mujeres violentadas en esa demarcación cuando llegaron a un acuerdo con dos hombres que posteriormente mataron a las compañeras o de estos precisamente de ese acuerdo recuerdan ustedes el caso de Anibel González y Juana Domínguez bueno de ese caso se trata vamos a recordar un poquito porque los feminicidios siguen estando presentes en nuestra sociedad y hay que velar y ver que hace el Ministerio Público frente a eso esta misma semana ¿Cómo se sabe? todo el sistema de la copa puede ser de la música